Para comenzar vamos a explicar que el día 2 de junio fue el día de la República de Italia. Se celebró en lo que es colectividad italiana el aniversario del momento en que se erigió Italia como República Italiana. Hubo un referéndum y ahí eligieron si seguir con la monarquía de los Zagoya o tener una república parlamentaria. Ese fue el día 2, que toda la colectividad italiana en todo el país hizo ese festejo. El día 3 de junio, estamos ahí nomás pegaditos los dos festejos, fue el Día del Inmigrante Italiano, que eso fue establecido por el Congreso en el año 1995, el senador Abelín, que era de San Juan, propuso celebrar ese día porque es el día del nacimiento de Manuel Belgrano, hijo de inmigrantes genoveses, que había nacido el 3 de junio de 1770. Y por eso se festeja el Día del Inmigrante Italiano, porque el del inmigrante, el de los demás inmigrantes, el 4 de septiembre, por la ley que hizo Nicolás Avellaneda, de dejar ingresar a los inmigrantes para poblar la Argentina. Y aparte, el 3 de junio de 1879, o sea, hace 137 años, se reunieron un grupo de italianos residentes en Salto y fundaron esta sociedad. 137 años que estamos presentes acá en Salto. Va, está presente, yo 137 años, no. Bueno, contanos un poco cómo están trabajando ahora, qué talleres tienen, porque tienen un, no sé, se dedican al arte, también a la enseñanza, cómo está funcionando este espacio. Bueno, mirá, yo hace 27 años que estoy con la enseñanza del idioma italiano, ya me van a jubilar acá. ¿Cómo te van a jubilar los maestros? No se jubilan. Hice muchos cursos y ahora lo último que hice fue un doctorado en la Universidad de Pisa, así que ya más de esto no tengo. Y bueno, tenemos todos los días, de lunes a jueves, hay 7 grupos de personas, son todos adultos, que están estudiando la lengua italiana. Nos divertimos, comemos, el lunes comimos pizza y aprendemos la cultura y el idioma italiano. Y desde hace unos 5 o 6 años, no me acuerdo cuánto hace, Karina Blayota está con el curso de plástica para adultos. Es iniciación a la plástica. Es un curso bastante terapéutico, donde uno suelta toda la creatividad. O sea, todo lo que se hace es terapéutico, porque en italiano nos matamos de risa.